Every day we ballin', yeah, to' los días rulin', yeah, buscándonos los money, yeah, pa' singarnos to' la show day, yeah. Every day we ballin', every day we ballin', every day we ballin', every day we ballin'. Millo a los 22, to' los hace un week-end, chingando y fumando en hoteles, viviendo la vida que tú quieres, de dinero. Espera la traición, del que no aguanta verte subir, fronte con lo que aprender a dónde tenés, vueltas un malo fue que me la moví, y aprendí que no tienen valor, no le gustará verme en otros niveles.